¿Quieres comunicar ciertas cosas? ¿Cómo puedes lograr que la gente te preste atención? ¡Con vídeos! Todo el mundo adora los vídeos, se acomodan y los ven. Son dinámicos, no estáticos. Tienen un factor deslumbrante. La gente se para y presta atención. Necesitas vídeos. Pero hacer vídeos no es fácil. Hace falta tiempo y dinero para hacerlos. Y si tienes que hacer cambios a posteriori, olvídalo. Pero nosotros te podemos ayudar. Con Beyond, cualquiera puede crear contenido audiovisual. ¡Cualquiera! Si sabes crear una presentación en PowerPoint, puedes crear vídeos en Beyond. Tanto si se trata de tu primer vídeo como si ya has hecho 50 o más, cautivarás a tu audiencia sin invertir muchos recursos. Beyond hace fácil la creación de vídeos para cualquier situación. Echa un vistazo. Empieza con una plantilla y personalízala a tu manera. Puedes mezclar varios estilos. Crea personajes específicos para cada caso o puesto. Y dales vida con movimientos, expresiones y sincronización de labios automática. ¿Qué tienes que hacer cambios? No pasa nada. Nuestros planes incluyen uso sin límite, permitiéndote crear y editar tu contenido en nuestro estudio online hasta que estés satisfecho. Exporta tus vídeos en formato MP4, GIF animado o GIF sin más. GIF, GIF… Bueno, ya me entiendes. No te conformes con crear contenido aburrido. No te conformes con tener audiencias distraídas. Supere tus expectativas de forma accesible, sencilla, asequible y segura con Beyond.